Música Estos son los hijos de puta Las máquinas estaban pagando bien Y al rato dicen que es una bomba Que hay una bomba, nos sacaron a todos como si fuéramos Que íbamos a los camiones Y yo lo único que le pregunté Dónde están los camiones de explosivos Porque si a vos te dicen que hay una bomba Lo primero que hay que hacer es traer a la policía, ¿sí o no? Bueno, pero ¿a qué hora fue esto más o menos? Una hora y media Y estaban todos adentro Y de golpe Bajen los créditos Porque hay un Y que había Una bomba Una amenaza de bomba, ¿algo más le hicieron? Que nos vayamos afuera Que no iban a dar los bolsos Ni los bolsos ¿Usted tiene pertenencias adentro? Por supuesto, todos los que estamos acá tenemos pertenencias Aparte no nos pagaron Hacen lo mismo Codere siempre hace lo mismo Cuando hay problemas con las máquinas Usted que presume que esto no es así Que no es verdad No es verdad No es verdad Usted como periodista ¿Dónde ve en la redonda El camión de explosivo? Y el tema que no hay No está la policía Tampoco llama la atención eso No hay nada 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 ¿Dónde está la bomba? Está bien, bueno Tiene que estar llena de policía ¿Dónde está la bomba? Muy bien Que si en un edificio cualquiera Hay Una llamada de bomba No sabe si se le dio aviso a los bomberos O a la policía Nada Nada, nada Están ni adentro Están ni adentro Están ni adentro Cortarían el tráfico Están todos ahí adentro Están todos ahí adentro Estaban todos los empleados allá Sí, los vi Bueno, al rato, no sé Alguien los llamó Y se fueron todos para allá Están todos acá adentro Todos adentro No quiere Nadie ¿Quién se hizo? Ninguno ¿Salió a dar ninguna respuesta? Nada Nada Porque El jefe, no sé Tienen que salir ¿Cómo tienen que salir? Si no tienen que explicar ¿Ustedes hace una hora y media Que están aquí afuera? Sí ¿Qué piensan hacer? ¿Qué determinación? ¿Cómo que? No, no, ustedes Digamos, ¿qué determinación Piensan tomar? Van a seguir esperando acá Pero hay que cobrar Van a llamar Que podés cobrar Dentro de 14 días Pero esto está mamado Tan re loco Perfecto El policía No se hizo presente nadie Personal de De bomberos Nada Acá está A ver otro Muestren un ticket La señora Es mucho No importa Es de la señora La plata es de la señora Seguro Otro que quieras Te quieren cobrar Acá están los periodistas El quinto poder vino Para hacer seguridad Yo se lo digo Bueno, no es la primera vez Que pasa eso No es la primera vez Todos los bingos de Codere Tienen el problema Loma del Mirador San Martín Es así amigo Vos sos un cliente Venís a jugar Bien, tranquilo Y te tratan como si fuera un perro Y no es así Y no quieren dar la cara Nadie Nadie de aquí Del bingo Salió a dar la cara Digamos Nadie salió a hablar No te dejan entrar al bingo Te llaman la policía Lo único que saben hacer Es que te llaman la policía Le viene la policía Y te dice Te vienen a marrear Acá lo único que saben hacer Es eso Se presupone que ha habido Una amenaza de bomba Como notábamos La gente que estaba muy Consternada Y muy preocupada Porque no solo Que la sacaron de aquí De adentro de la sala Sino que también Han quedado Sus pertenencias Cosas de valor Dentro de la misma Y seguramente La gente Querrá mínimamente Recuperar eso Ninguno puede decir nada Sí No puede decir nadie Nada de lo que sucedió Que aparentemente Hubo una amenaza de bomba No se puede decir nada No se puede decir nada Por el momento Pero es una amenaza de bomba No se puede hablar con nadie Como para que nos dé Algún testimonio No se sabe si es una amenaza O no se sabe Cuál es el problema Que surgió Porque la gente Está toda afuera Porque mucha gente Se estaba Se estaba quejando Porque Decían Sí Mucha gente se quejaba Porque dice que tienen Sus pertenencias adentro No, está bien Porque la gente Estaba reclamando eso No sé si Si se podrá hablar Con alguien Como para Para que por lo menos Dejarla tranquila A la gente ¿No? ¿Haremos todo? Bueno, no Ante la negativa De aquí Del personal Seguiremos esperando Para ver Si podemos hablar Con alguien Que nos cuente En realidad Lo que sucedió ¿No? No, no No, no No, no Gracias por ver el video.